Pasar de una mañana soleada a una tarde lluviosa es muy factible. Esas condiciones del clima actual pueden traer tras de sí diversos virus y bacterias que, si no se tienen los debidos cuidados, pueden generar graves afectaciones a la salud. Puede ser fiebre, secreción y congestión nasal, malestar en la garganta, tos, dificultad para respirar. Hay unos medios y cuidados al alcance de todos que, por insignificantes que parezcan, tienen impacto en lo que se refiere a la prevención. Vacunación completa, el lavado de manos frecuentemente, evitar el contacto con personas que tengan gripa o tos en el momento, usar tapabocas si en el momento también estamos enfermitos, fomentar la lactancia materna y también al estornudar o toser, cubrir la boca con la parte interna del brazo. Bueno, nosotros desde Salud Pública nos parece muy importante estas campañas de enfermedades respiratorias, ya que debido al cambio climático, pues se presentan estas enfermedades en nuestro municipio. Importante que la institucionalidad esté comprometida y haga uso de los diversos medios para formar en torno al cuidado y la prevención de enfermedades. De esta manera se logra concientizar y fomentar el bienestar de la población.